Muy buenas lectores de la guía del motor, estamos en Bilbao y aquí hasta tenemos el museo Guggenheim. Y mirad muy bien ese cartel rojo que tenemos allí, Motion Art Architecture, la exposición de automóviles comisariada por el arquitecto Norman Foster. Hemos venido a verla, os la vamos a enseñar, estaros muy atentos porque no os perdáis detalles porque hay cosas muy especiales. ¡Acompañadme! ¡Vámonos! El Museo Guggenheim de Bilbao ha acogido entre el 8 de abril y el 18 de septiembre la exposición de automóviles clásicos Motion Art Architecture, una muestra comisariada por el célebre y prestigioso arquitecto y urbanista Norman Foster. La muestra supone el personal homenaje a su pasión por los coches desde el punto de vista del diseño y reúne una cuarentena de vehículos excepcionales provenientes tanto de la colección de Lord Foster como de otros museos y conocidas colecciones privadas. Está organizada en siete salas que definen la temática de los vehículos que cada una expone, Beginnings, Sculptures, Popularizing, Sporting, Visionaires, Americana y Future. Les invitamos a verla en este vídeo de la guía del motor. La selección de coches llevada a cabo por Lord Foster ha sido impresionante y podemos hablar sin tapujos de 40 joyas de la historia del automóvil. Nosotros vamos a resaltar dos especialmente. Por un lado, el Bugatti T57 Atlantic. Obra de Jean Bugatti, hijo del fundador de la marca Ettore, el Atlantis es quizá el más legendario de todos los T57 fabricados. Solo se hicieron dos T57 y el de la muestra fue propiedad de la familia Rochelle y hoy día pertenece al coleccionista americano Peter Mullen. Su carrocería es una auténtica escultura y llama especialmente la atención el uso de remaches vistos. Lleva un motor solar alimentado de ocho cilindros en línea. ель lithium greatté tanque dlatego, a las que se distribuió con esta bastonc y saliéndol intacto se voló para hacer un controlowa s Такано con esta 聋 View en línea. Lo estáis como el reto y las dependiendo en línea. Él te apoké en researching Y no podemos dejar de hablar del único coche español de la exposición, el Pegasus Z102 Berlineta Cúpula. Ha sido una oportunidad única de ver este coche en España, ya que es propiedad del Museo Lohmann de la Haya, en Países Bajos. De los 86 deportivos Pegasus Z102 fabricados por Enasa, la Berlineta Cúpula es única. Luce un diseño muy aerodinámico concebido por la propia Enasa, lo que unido a su motor V8 de 2,5 litros lo hacía en uno de los coches más rápidos de su tiempo. Su color es un tono naranja azafranado muy peculiar. El primer propietario de este coche fue el dictador dominicano Trujillo, y ha vivido una más que azarosa historia hasta que hace unos años terminó en manos del señor Ebert Lohmann. Gracias por ver el video.